Ábrela, ábrela brecha, porque venimos tumbando caña Ábrela, ábrela brecha, porque venimos tumbando caña Ábrela Este payú entrando con machete en mano Mucha gente con nosotros se van quedando, cineando, cantando, saltando y bailando Bayú es motivo de una gran fiesta Ando con mis cuadrón bien armados, con letras y ritmo Yo super pesados, fácil para nosotras una tarima Tomamos felices de noche y de día Escucha como la guitarra suena, el ritmo se pega y juega contigo Ningún salten ahora conmigo, sin razón, sin ningún motivo Venimos ahora más decididos, determinados y enloquecidos Dejando claro quién llegó, abre la brecha, porque el payú empezó Ábrela, ábrela brecha, porque venimos tumbando caña Ábrela, ábrela brecha, porque venimos tumbando caña Suba el volumen de radio, para que escuches a este sicario Con su letra directa de barrio Y un flow extraordinario, más es necesario Que juntemos las lenguas, juntemos cultura de cuatro países Somos hermanos abrindo brechas, tumbando fronteras Y ahora con Bayú está cantando chon Escucha como el cuatro suena, el ritmo se pega y juega contigo Brinquen y salten ahora conmigo, y sin razón, sin ningún motivo Venimos ahora más decididos, determinados y enloquecidos Dejando claro quién llegó, abre la brecha, porque el payú empezó Ábrela, ábrela brecha, porque venimos tumbando caña Ábrela, ábrela brecha, porque venimos tumbando caña Música Música Ábrela, ábrela brecha, porque venimos tumbando caña 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 ¡A la venta, a la venta! ¡A la venta, a la venta!